Y se fueron los participantes de la séptima competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Cash Me At The Late. Se ha quedado en la última posición. Dramadon, el número 12 fue a la punta. En el segundo lugar se coloca Running On Fire. En el tercer puesto avanza Many Silver Bells. Para el cuarto, Chang Lee Con Four. Más atrás bastante abierto. Viene el número cuatro, Kaun Asher. En el tercer penúltimo se queda My Bucket List. Último lejos, el número uno, Cash Me At The Late. 22-1 es el parcial del primer cuarto de Milla. Dramadon, el número 12 está en punta. Viene a buscarlo por la parte de afuera. Running On Fire junto a Many Silver Bells y Tang Lee Con Four. En el quinto puesto, muy abierto, viene el número cuatro, Kaun Asher. Cuando ingresan a la recta decisiva, el siete, Tang Lee Con Four. Ha tomado la punta en 45-3 para la media milla. En el segundo se coloca My Bucket List. Para el tercero avanza Running On Fire. En el siete está en punta, Tang Lee Con Four. Pero viene el tres, My Bucket List. Literalmente lo aporta y liquida la última de la tarde. My Bucket List. El segundo lugar corresponde a Tang Lee Con Four. En el tercero, Kaun Asher. Cuarto, Running On Fire. Quinto, Many Silver Bells.